En este momento todo el mundo pues obviamente en el barrio de Santos, ¿qué le dices a toda su gente? No pues sí, que disfruten mucho, que esa media también hace parte de todos ellos por todo el apoyo incondicional y pues todos mis compañeros de entrenamiento en general y pues también todos los colombianos que me han apoyado mucho y yo sé que ellos esperaban algo bueno de mí y bueno, aquí está esto. ¿Ha recibido el apoyo de la alcaldía de Valledupar? Sí, la alcaldía y la gobernación nos han apoyado mucho y bueno, esperemos que nos sigan apoyando mucho más. Bueno, también de parte de la comunidad latinoamericana, de todos los medios, de esta internacionalidad latinoamericana que lo tuvo también en ese momento de triunfo, felicitaciones. ¿Y cómo se sintió acá en Londres? No pues yo contento, nunca había estado acá, pues bueno, ahorita he estado concentrado en la competencia, bueno, gracias a Dios ya he salido ahí y con muy buenos resultados y bueno, pues esperemos seguir triunfando más adelante. El técnico nos contó que se aprendió algunas palabritas en inglés, ¿le sirven? ¿Usted también aprendió algo en inglés? No, pues ahorita acá no tengo la oportunidad, pues ahí me defiendo con algunas, pero bueno, muy poco. Bueno, ¿qué se siente ser un medallista? No, pues ahorita, pues no sé, esperemos en que pase, pues me siento igual, no sé. ¿Y qué crees que le va a cambiar la vida a Oscar? No, pues yo creo que sí, que me pueda cambiar un giro de 360 grados, pues esperemos que sea para bien y pues que sea la voluntad de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!